455 trabajadores del Ministerio de Desarrollo en Sololá iniciaron un proceso de capacitación para el programa Crecer Sano. El objetivo de esta formación es que los colaboradores puedan estar en condiciones de atender casos de desnutrición o de vulneración alimentaria. El proyecto tiene como fin fundamental apoyar a la disminución de los riesgos de desnutrición crónica en el país, enfocado especialmente a niños de 0 a 2 años que presentan esta problemática. La enseñanza fortalecerá los servicios de salud, nutrición y de agua y saneamiento e impulsará el cambio de comportamientos relacionados con la salud y nutrición de las comunidades. Esta actividad se desarrolla en Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula, Totonicapán, San Marcos y Sololá, así como en nueve áreas de salud y 139 municipios. Las buenas noticias también se cuentan.